Sobre todo en el sector manufacturero se presenta una rotación del 4% el cual ha ido disminuyendo anualmente, anteriormente se tenía una rotación mayor y esto se presenta ya, digo esta menor rotación por el tema, sobre todo y además calificación una mayor competencia que hay en el sector, que esto implica la mejora de los sueldos y esto ha permitido que se vaya reduciendo este tema de rotación. Aquí lo importante es el poder dar otro plus a este sector en el tema de más calificación para ciertas labores que se hacen en los distintos procesos de la empresa pero va un... la sociedad aquí de Durango, los trabajadores se van más profesionalizando y más entrando en el sector de una cultura industrial. Anteriormente se tomaba el trabajador un tiempo de descanso, muchas veces se terminaba el año y normalmente ellos se daban un mes como para buscar otro empleo. En la búsqueda ya se ha ido reduciendo esta percepción por parte de los trabajadores parte también por la competencia que se está dando entre las empresas de mejorar las condiciones y ya son más cuidadosos en poder cuidar su puesto de trabajo. Ahorita existe una alta demanda de mano de obra, lo cual pues es muy importante y ojalá se pueda cubrir esos puestos de trabajo. Señor, se acaba de dar el primer accidente en lo que son las minas de Durango y dice, ¿es un poco mal este año lo que es la empresa? Sí, desafortunadamente el día de ayer se presentó un accidente fatal en una mina ubicada en el municipio de Santiago, Papasquiaro. Digo, desafortunadamente en este momento se está realizando una inspección por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para ver las condiciones en las cuales se desarrolló esta situación. Digo, esta empresa anualmente se supervisa, es una empresa de minería de gran formato y siempre están dentro de los protocolos de seguridad. Se va a realizar la inspección que conforme a la ley se debe desarrollar.